Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se vuelva, querer que se vuelva, quitarse los pies, sacarnos la huella, quitarse la cara, color esperanza, estar al futuro con él. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, está en el sol de mi ciudad, justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi ilusión. Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me abandonó sin avisar, justo en el instante en que empezaba a olvidar, atreverme a imaginar, a inventar. Adelante Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado y despacito me dices susurrando que escuche tu voz. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que aún nos quedan, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante porque no importa la meta, el destino es la promesa de seguir.